hola cómo están todos me llamo juan carlos tu barbero de confianza con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo lo que es una colaboración con jay lu comencemos y para el trabajo que vamos a realizar estaré ocupando lo que es una máquina casera llamada wall color esta máquina que estoy haciendo un unboxing súper rápido en este momento contiene lo que es una máquina de corte de motor electromagnético la cual viene con diferentes peines que por el color que tengan nos ayudarán a identificar cuál es la medida que estaremos utilizando para que yo pueda enseñarte que con máquinas súper básicas podemos realizar un trabajo de calidad como primer número que estaremos utilizando va a ser el número 2 este número 2 representado por el color morado lo estaremos trabajando alrededor de toda la cabeza como si estuviéramos haciendo una base así que no superes lo que es la zona parietal ni la coronilla a la hora de ir cortando para realizar la base y quitar el exceso de cabello para que nos deje trabajar el desvanecido y y y y y y una vez que hayamos terminado de utilizar el número 2 alrededor de toda la cabeza vamos a proceder a utilizar el número 0 este número 0 lo obtenemos cerrando en su totalidad lo que es la palanca de niveles que se encuentra en un costado izquierdo de la máquina a qué altura utilizaremos este número 0 pues estaremos trabajándolo por debajo de lo que es la 100 baja y también por debajo de lo que es el hueso occipital quiero que veas como esta máquina realiza un trabajo muy limpio a la hora de estar cortando así que te será sencillo obtener esta medida al irla pasando por toda esta zona de la cabeza y Ahora bien, representado con el color verde tenemos la medida de la media o también llamada punto 5. Esta medida la trabajaremos solamente un dedo por arriba de lo que estamos utilizando, este número 0 que pasamos anteriormente. Recuerda que puedes utilizar la cuchilla completa para ir marcando las líneas, así de esta forma estarás obteniendo un color uniforme. No despegues la máquina para poder moverte alrededor de la cabeza y así obtendrás el mismo color en todas las partes que estés trabajando. Como último número que estaremos utilizando alrededor de este desvanecido que estamos creando es el número 1. Este número 1 representado con el color rojo lo vamos a trabajar de igual manera con nuestra máquina totalmente pegada a la cabeza y de abajo hacia arriba para poder ir dándole forma y más color a este desvanecido. ¡Gracias! 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 Quiero agradecerle a nuestro amigo J.Loo que vino directamente hasta nuestra barbería para poder realizar esta colaboración. Espera próximamente una transmisión en donde ambos compartiremos nuestros pensamientos acerca de cómo está evolucionando lo que es el mundo de la barbería. Y bueno, para cortar lo que es la parte superior recuerda que nosotros debemos de tener una línea guía la cual establecerá el largo que tendremos en nuestro cabello. Esta línea guía podemos hacerla en base a lo que son nuestros mapas. Los mapas nos ayudarán a dividir y seccionar de manera correcta. Si tú no sabes dónde encontrarlos puedes acudir directamente a lo que es mi página de internet poniendo en tu buscador Juan Carlos tu Barbero de Confianza o también en mis redes sociales que aparecerán en estos momentos. Puedes tú ir y buscar lo que son estos mapas de corte para poder obtener lo que son secciones más limpias y que tengas un trabajo que no tengas que estar checando dos veces. Y para poder unir lo que son los laterales con la parte superior vamos a utilizar la técnica de máquina sobre peine. Tal vez alguno de los peros que le encuentro a esta máquina es que por el tipo de motor y cuchilla que tiene tiende a calentarse muy rápidamente así que a la hora de trabajar un desvanecido yo te sugeriría que a la mitad del corte empezarás a trabajar lo que es la parte superior así te daría tiempo de poder darle los toques finales para poder borrar las líneas más cortas. Y funciona muy bien para estos casos que utilizaremos máquinas sobre peine. Tal vez estamos un poco limitados por el cable pero en cuanto a potencia te entrega un muy buen desempeño esta máquina y además facilita muy bien el saber qué colores de número estamos utilizando con estos peines que vienen incluidos. Si tú te preguntas cuál es el costo aproximadamente de esta máquina pues en pesos mexicanos son 900 pesos y en lo que son dólares para que hagas la transformación a tu moneda serían aproximadamente unos 50 dólares. Así que si tú estás buscando empezar a trabajar en esto y obtener una máquina que te dé buenos resultados bueno yo te podría sugerir que adquirieras lo que es una máquina Wall Color Pro que ya vienen incluidos diferentes peines como son la media, el 1, el 2, el 3 y el 4 y así podrías tener cortes de buena calidad a un bajo costo. Y bueno continuando con lo que es el corte le daremos un poco de textura con la técnica de patrón en X en donde haremos lo que es el cabello todo hacia adelante y después pasaremos lo que es nuestra tijera de corte primero hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo esto con la finalidad de generar una buena textura en la parte superior. Para los pequeños detalles y cabellos más cortos utilizaremos lo que es una terminadora Wall Peanut que también es una máquina muy económica y puedes encontrarla en cualquier distribuidora de belleza o también en centros comerciales. oye y si tú planeas ser barbero planea ser el mejor yo te dejo aquí mi número de teléfono para que te comuniques directamente conmigo ya que actualmente estoy ofreciendo lo que son cursos presenciales para poder aprender barbería me ubico en la Ciudad de México en la delegación Iztapalapa ¿Qué estás esperando? ¡Llama ya! Bueno y como te decía solamente hay que darle lo que son algunos toques finales al corte y utilizando la palanca de medidas totalmente abierta vamos a poder borrar esa línea que aún se puede ver esta máquina como te decía da unos excelentes resultados y pues ¿qué te pareció este corte? si a ti te ha gustado me encantaría que dejaras aquí abajo un comentario en donde mencionaras a JLU para que él esté enterado de que también te agradó esta colaboración así mismo si tú quieres seguir viendo este tipo de vídeos me gustaría que fueras le hicieras una mención para que él estuviera enterado yo por mi parte le agradezco mucho a JLU su equipo que vino ese día Alexis y Raúl que nos hayan acompañado fue un gusto haberlo tenido en mi casa y poder compartir nuestros diferentes puntos de vista porque como yo le decía trabajar y construir es mejor que destruir ya que en esta industria hay mucha envidia y pues no debería de haberla deberíamos de unirnos como colegas para poder crecer y tener una industria más fuerte cada día en vivo ah en vivo hola como están todos yo soy JLU y todos somos Barber Family y todos somos Barber Family